Música Empezó el Mundial y River desde la tribuna Se lo cuenta desde aquí, en vivo Desde el FIFA Fan Fest De la FIFA en Copa de Madrid Todos y todos los equipos del mundo Van a ver el partido inaugural de Brasil Aquí en la playa de Rio de Janeiro Estamos recién en la presentación Estamos a minutos desde ese partido de Brasil Está finalizando la semana inaugural Y acá tenemos el show de la FIFA El show del FIFA Fan Fest Donde están todos los equipos del mundo Viendo partidos de Brasil Muchísimos torcedores brasileños Obviamente están festejando la Copa del Mundo Aquí en su casa Y nosotros te mostramos todos los detalles Brasil va a jugar con Coacia Y River desde la tribuna te lo muestra en vivo Desde Copa de Madrid ¡Vamos a los braziles campeones! ¡Vamos a los braziles campeones! El segundo empate el partido de Brasil Y Copa Cabanas se dice que está Gol de Brasil Gol de Brasil Uno a uno el partido Uno a uno Muchos argentinos que están disconformes con el resultado, pero Brasil acaba de empatar el partido después de la gran sorpresa de Croacia que dio antes que el extract. Brasil empata el partido uno a uno y acá los brasileños están de fiesta. Al ritmo de la samba, Brasil te espera cinco minutos en el Mundial. Y si quieres de la luna, te muestro cómo festejan los campeonatos, los vencedores, los venidos, como se suelen decir a ellos, al ritmo de la samba. Gran festejo de Brasil que dio vuelta al partido antes que lo hacen, ganó, perdieron, no cero. Los goles de Neymar y Oscar los pudo dar vuelta y su gente festeja como nunca la Copa del Mundo de ellos, la que organizaron ellos y libres de la tribuna de la muestra. Como nadie te da muestra. No, 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 no. ¡Gracias!